En estas operaciones contra el ELN, que en formas contundentes se están haciendo sobre el Bajo Cauca, pues también la operación militar y policial Aquiles, en el municipio de Valdivia, y mediante unas maniobras de hacer presión militar sobre la estructura armada tarazá del ELN, y del Frente de Arío Ramírez Castro, logró en las últimas horas la desmovilización de dos integrantes con todo su armamento. Esto fue en la vereda La Coposa. Allí se entregaron a las tropas y las tropas le dieron toda su protección, todos sus derechos, como personas que se desvinculan de los grupos armados organizados. Alias Las Mona y Alias Chinga, se entregaron a las tropas. Cabe recordar que Alias Chinga, el 20 de agosto del año 2019, también había sido recuperado por el ejército en Valdivia, en la vereda Doradas Altas. Este evento que estamos hablando hoy es de La Coposa. Esta persona, en ese momento, en el 2019, adujo a ser menor de edad y se entregó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Abandonó el restablecimiento de derechos que le estaba dando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y volvió a delinquir con la estructura atarazada. Hoy vuelve y se entrega a las unidades de ejército de la Fuerza de Tarea Aquiles. También dice seguir siendo menor de edad y por eso será entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.